Hola amigos y amigos. Hoy, en Clubes del Mundo, visitaremos un nuevo país. La República de San Marino. En esta ocasión, os hablaré de la historia del Trefiori Football Club, considerado el club más exitoso, de la historia futbolística de San Marino. El Trefiori, disputa sus partidos como local, en el campo esportivo de Fiorentino, Federico Crescentini. El estadio se encuentra ubicado en Fiorentino, población perteneciente a San Marino, y cuenta con una capacidad, para acoger a mil espectadores. El Trefiori, que en italiano significa tres flores, es un club de fútbol semiprofesional con sede el Fiorentino, de San Marino. Los colores del club, reflejados en su escudo y uniforme, es el amarillo y azul. El club fue fundado en 1949. El Trefiori, toma su nombre del emblema del castello di Fiorentino, así como los colores sociales, el amarillo y azul, se origina alrededor de la parroquia de Don Baroni. Los fundadores fueron entre otros, los hermanos Bruno y Piozecoli. Este último, sería el primer presidente del Trefiori, y ocuparía el cargo de 1949 a 1968. En cuanto al aspecto deportivo, el castello di Fiorentino, ha estado a la vanguardia desde los años 60, cuando se construyó el Olímpico di Serravalle. El trabajo realizado, por el presidente Pierre Marino Canty en la década de 1970, fue fundamental en la consolidación del Trefiori. El Trefiori ha sido galardonado con 7 títulos del Campeonato Nacional de Liga de San Marino, y es el máximo ganador de dicha competición. A esto hay que sumarle, la conquista de otros 7 títulos de la Copa San Marinese, conocida también como la Copa Titano. Recientemente, en 2019, ganó su séptima Copa, al derrotar en la final, por 1 a 0, al Fogore Falciano. En cuanto a la Supercopa San Marinese, antes conocida como Copa Federale, el conjunto amarillo cuenta con 5 títulos conquistados, el último de ellos, el año pasado en 2019. El club ganó por primera vez la Liga de San Marino, en 1988, al superar al Virtus en la final de los playoffs. Solo un año después, en 1989, como campeón se vio envuelto en luchar para no descender. Desde 1993 hasta 1995, y de 2009 a 2011, el Trefiori logró dos veces, ganar la Liga durante tres años consecutivos. Esta gesta, solo fue capaz de igualar el Murata, ganando tres ligas consecutivas entre 2006 a 2008. La época dorada del club, fue por tanto la década de los 90, y la primera década del nuevo milenio. Su primera aparición en competiciones europeas, se produce en 2009, en la primera ronda clasificatoria, de la Champions League. Se enfrentan ante el Sant Julia de Endorra, y tras empatar a uno en ambos partidos, quedan eliminados en los lanzamientos de penaltis. Aún así, se convierten en el primer equipo de la República de San Marino, en no perder un partido en la UEFA Champions League. Aunque el club no ha tenido éxito en las competiciones europeas, el Trefiori actualmente sí sostiene el récord, de ser el primer club de San Marino, en pasar una ronda eliminatoria europea. Dicho éxito, lo lograron en julio de 2018, en la primera ronda clasificatoria de la Europa League, al eliminar al Ballatown, de Gales, ganándole por 3 a 1 en el resultado global. Ya en la siguiente ronda, no pudieron hacer nada ante los eslovenos, de Rudard Belén y E. Y cayeron derrotados por 0 a 10 en la eliminatoria global. El Trefiori está jugando actualmente en la liga más alta de San Marino, donde han jugado la mayoría de las temporadas de su existencia como club. Y ya hace casi 10 años, desde que obtuvo su último título de liga en 2011. Trefiori tiene rivalidades con varios equipos de la República de San Marino, aunque la rivalidad más importante, la mantienen con sus vecinos del fútbol club fiorentino. Una de las curiosidades del club, es su jugador Joel Apezteguía. Es considerado el primer jugador cubano, en jugar en la UEFA Europa League. El club es también conocido con el sobrenombre de Ultras. Y esto es todo por hoy amigos. Me parece muy interesante, poder hablaros de un equipo de San Marino. Y aunque se trate de uno de los países más pequeños de Europa, sus equipos merecen toda nuestra atención y resto. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo, con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.